No sé bien qué me espera Ahora es otra ciudad Me he dejado llevar A otra velocidad Voy a rebobinar Lo que ha pasado Pa' olvidar Aunque haya sitios que prefiero evitar Ya casi no me dan esas ganas de llorar por ti Yo también pensaba que eras para mí Te cagaste todo lo que di Y ahora eres todo lamentable Pero lo siento, te puedes ir Yo también pensaba que eras para mí Te cagaste todo lo que di Te juro todo lamentable Pero lo siento, te puedes ir No sabré si eres igual que ayer Tampoco lo que vendrá después Olvido a verme Ya no me duele, no lo puedo evitar Borrarme la mente Borrarme la mente y volver a empezar Todo lamentable Todo lamentable Pero lo siento Todo lamentable Mira, no me llames Te cagaste todo lo que di Te cagaste todo lo que di Te cagaste todo lo que di Te juro todo lamentable Pero lo siento, te puedes ir Te cagaste todo lo que di Te cagaste todo lo que di